Jehová es mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, Él me pastoreará Jehová es mi pastor, confortará mi alma Por sendas de justicia, Él me pastoreará Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Por largos días Tu vara y tu callado Me infundirán aliento En valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque conmigo tú estarás Delante de mis angustiadores Aderezas mesa para mí Mi cabeza unjes con aceite Mi copa rebosa ya Jehová es mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, Él me pastoreará Jehová es mi pastor, confortará mi alma Por sendas de justicia, Él me pastoreará Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Y en la casa de Jehová moraré Por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Y en la casa de Jehová moraré Por largos días Tu vara y tu callado Me infundirán aliento En valle de sombra y de muerte No temeré Mal alguno Porque conmigo tú estarás Delante de mis angustiadores Aderezas mesa para mí Mi cabeza unjes con aceite Mi copa rebosa ya Delante de mis angustiadores Aderezas mesa para mí Mi cabeza unjes con aceite Mi copa rebosa ya Jehová es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Él me pastoreará Jehová es mi pastor Confortará mi alma Por sendas de justicia Él me pastoreará 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 Él me pastoreará